¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Instagram TV. Hoy voy a estar respondiendo sus preguntitas que les hice por mis historias de Instagram, que les pregunté qué suponen de mí. Y muchos de ustedes me contestaron, entonces eso ya yo lo había preguntado hace tiempo, pero no voy a grabar Instagram TV porque se me había olvidado. Voy a ser sincera, no les voy a mentir, sí se me había olvidado grabar este video, pero hoy lo estamos haciendo y hoy voy a responder lo que ustedes suponen de mí. Ok, la primera. Supongo que eres muy extrovertida. Sí, soy muy extrovertida desde niñita, mi amor. Yo sin pena nada, baila, baila, canta, canta, actúa, actúa, haga lo que hagas yo. Estaba ahí, lista, alegre, con actitud. Siempre he sido así. Supongo que te gustaría casarte. Sí, me gustaría casarme en algún momento de mi vida. Obviamente me gustaría tener un esposo, tener una casa, una familia, una casa llena de muchos perros y no sé, tener esa etapa que me parece que es súper bonita y obviamente sí me gustaría casarme. Supongo que eres muy cariñosa. Sí, yo soy muy cariñosa, me gusta ser muy melosa y habla así, chi, ño. Sí. Supongo que te gusta Nando. ¿Por qué supones eso? O sea, ¿qué? No. Supongo que te volverías a operar. Me gustaría operarme en la nariz, ya lo he dicho varias veces, pero me da miedo porque cuando me operé el cuerpo, salí de la operación vomitando porque me pegó muy fuerte la anestesia y me da mucho pánico pensar que esté la nariz operada y que me dé náuseas o que me dé vómitos y no pueda respirar porque hasta muriéndote con la nariz tapada, entonces me da miedo eso y por eso estoy como que, creo que mejor nos quedamos así por ahora. Supongo que te gustaría tener hijos. Sí me gustaría tener hijos, me gustaría tener una niña, pero... No me veo siendo mamá todavía. O sea, es mucha responsabilidad y cuando veo un bebé digo, guau, qué lindo, qué bello, me gustaría tener un bebé, pero cuando lo tengo mucho tiempo conmigo digo, creo que mejor son los perritos. No sé, pero no me niego a la posibilidad. Obviamente me gustan mucho los bebés y sé que si en algún momento saliera embarazada y voy a tener un hijo, me pondría toda la responsabilidad para cuidar a ese bebé muy bien. Supongo que amas mucho a tus niñitos. Of course, mi amor, of course. Los amo muchísimo porque gracias a ustedes soy lo que soy hoy en día y yo sé que yo he ayudado mucho a ustedes a cambiar y a lograr cosas y a motivarlos porque ustedes siempre me lo escriben y me dicen, Mariana, tus palabras siempre me ayudan a pasar los malos momentos, a divertirme y que yo siempre los estoy aconsejando a ustedes. Entonces yo creo que nos hacemos como un bien mutuo. Yo les hago un bien a ustedes y ustedes me hacen un bien. Supongo que te gusta mucho el helado. Sí, me gusta mucho el helado. El de Oreo es mi favorito. Nunca me canso de comerlo. Siempre cuando voy y como un helado pido Oreo. Sí, y malteada de Oreo y todo de Oreo. Me gusta mucho de nadie. Supongo que tus padres están muy orgullosos de ti. Vamos a preguntárselos. ¿Papá estás orgulloso de mí? Sí, querida. Inmensamente orgulloso de ti. ¿Qué? ¿Estás orgullosa de mí? Siempre, mi amor. Toda la vida desde que naciste. Muy orgullosa de ti. Supongo que tienes 30 años. No tengo 30 años. Falta poco para llegar a los 30, pero no tenga 30 años. ¿Por qué? Supongo que no te gusta el frío. No amo el frío. O sea, no es que yo, wow, qué chévere, qué frío, qué rico. No, no me gusta. Pero me ha tocado tener que acostumbrarme al frío porque me mudé a una ciudad muy fría y aquí todo el tiempo tengo que estar abrigada y creo que ya me he ido acostumbrando y ya lo estoy tolerando un poco más. Pero realmente me gusta más como el clima tropical, el clima así que uno se puede vestir en shorts, que uno puede estar con su camiseta, que uno puede estar tranquilo, así como fresquito. Así me gusta. Porque tampoco el calor, así el calor de... Tampoco. Supongo que vas a tener una línea de ropa. Bueno, en estos momentos no estoy... Ya que la voy a sacar la semana que viene, no. Pero sí lo he pensado. Sí, sí lo he pensado, sí. Cométenme aquí abajo si ustedes quieren que yo saque una línea de ropa. Supongo que fuera de cámara eres igual que dentro de cámara, excepto el vocabulario. Sí, no se los voy a negar. Obviamente yo frente a cámara trato de evitar decir algunas cosas que tal vez decimos en privado, porque ajá, ustedes saben. Pero sí, de personalidad, soy exactamente igual como ustedes me están viendo aquí. Soy exactamente igual en todos lados, mi amor, desde que nací. Supongo que eres un minion. Minion no soy, porque mido 1,60. Y conozco chicas, amigas mías, que son mucho más pequeñas que yo. Y puedo decir que no soy un minion. Soy como un pitú. No, no, pitúsos son más pequeños que los minios. No sé, soy un poquito más alta que los minios. ¿Qué eres presumida cuando alguien te pide foto en la calle o sea un fan? Absolutamente no, nunca. O sea, yo nunca le negaba una foto a nadie. Nunca, más bien siempre como que les trato de sacar conversación y eso. Solamente un día y me sentí muy mal, le tuve que confesarlo, que fue un momento que yo estaba muy desesperada porque estaba con mi abuela aquí en Bogotá y mi abuela se me había perdido y ella no tenía teléfono y yo quería encontrarla rápido porque no sabía dónde estaba y no sabía cómo comunicarme con ella y estaba en un momento de estrés bastante fuerte y llegó un niño, Mariana, eres tú. Y yo le dije, no. Porque es que en serio, no tenía tiempo para quedarme con él y tomar la foto porque no quiero que sea como algo foto y chao, me voy. Sino que después, cuando conseguí mi abuela, fui y le dije al niño, hola, ¿cómo estás? Mira, sí soy yo, vamos a tomarle la foto. Solamente que me pasó esto, esto y esto. Y tienen que entender que a uno también le pasan esas cosas, que uno también está en momentos de emergencia y que tal vez, o a lo mejor uno no se para bien ese día y está mal y bueno, o sea, no está bien que a uno le niegue una foto a alguien porque se supone que gracias a ellos eres lo que eres. Pero sí, a veces hay que entender que las personas no están en su mejor momento y no puedo venir yo, ay, me molesté porque fulano de tal no me dio una foto, pero era porque realmente la estaba pasando mal. Supongo que adoptarás otra mascota. Sí, en mis planes está tener otro perrito, pero en mis planes está que sea un hijo de platanito porque quiero que mi bebé tenga un bebé y yo tener ese bebé de mi bebé. No sé, quisiera por lo menos tener uno de platanito. Y si no se puede, sí me gustaría adoptar otro perrito. Que te bañas todos los días sin importar el frío qué pueda hacer, jeje. No, no me baño todos los días, me baño los dos de cada mes. Chao. Supongo que vas a sacar una canción sola. Eso nos encantaría. ¿Tú créeme mucho? Yo creo que sí. Yo creo que eso ya se está trabajando. Y bueno, si les gustó este Instagram TV respondiendo las cositas que ustedes suponen de mí, denle like, comenten aquí abajito qué más cositas quisieran saber, si quisieran una segunda parte o algo, los estaré leyendo. ¡Mua! Sí, me gustaría, sí. Yo creo que sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya. Bueno, ya no tienen hambre. Sí, sí. Sí, bueno, entonces pido algo de comer y eso. Ya, bueno, o sea, si quieres ya deja de grabar porque es que así hablamos más cómodamente. ¿Ya terminaste de empacar todo esto? Sí. Bueno, pero yo ya lo voy a decir. Si hay cositas que vas a dejar, me las puedes dejar a mí. Por lo menos la colección. No, no, lo hago un cómodo para mí. ¡No vale! En serio. O los muñequitos, las fratelitas, o lo que quieras, me lo dejas a mí. O tú vas a la casa, lo puedes dejar. No sé, lo que tú crees que consideres, ropita. Yo voy a estar un tiempo de vacaciones, ¿no? ¿Qué tal si pides una comida a domicilio? Y pasamos un rato aquí. Si quieres, te ayudamos a empacar. Y bueno, pero ya sabes que tienes esa promesa de que vas a estar con nosotros estos últimos días. Sigo y prometido. Ah, esto me dice un abrazo. Ah, esto me dice un abrazo.